Buenas tardes, y bienvenido a las novedades de AdWords Display Analytics para el mes de febrero de 2011. Empezando con AdWords, nos gustaría comentaros que los informes de MCC ahora se pueden sacar utilizando etiquetas. De esta forma podréis obtener informes para aquellas cuentas específicas de AdWords a las que hayáis asignado etiquetas a través de vuestro MCC. Nos gustaría compartir con vosotros un vídeo que explica muy bien cómo se crean las etiquetas. En referencia a Display también hay unos cambios importantes en lo que se refiere a la orientación combinando ubicaciones y categorías dentro de la misma campaña. Es muy importante que leáis a continuación en qué consiste este cambio ya que podéis ver un efecto en el rendimiento de vuestras campañas. La razón por la que hemos hecho este cambio es para ofrecer un mayor control sobre vuestras campañas. Sin embargo, también es verdad que debido a este cambio a lo mejor podéis notar una caída sustancial en impresiones y clics. Lo mejor para afrontar este cambio es crear un grupo de anuncios aparte para las habitaciones y otro para las categorías. También nos gustaría compartir con vosotros un caso de éxito de AdPlanner, que es la herramienta que podéis utilizar para planificar y configurar vuestras campañas locales e internacionales de Display. Con referencia a Mobile, también queríamos compartir con vosotros el hecho de que Delta Airlines ha lanzado una nueva aplicación móvil para Android. Ofrece muchas funcionalidades muy novedosas, entre ellas el check-in de vuelos, la consulta de horarios, de saldo y estatus de su tarjeta de Frequent Flyer, etc. También están desarrollando nuevas funcionalidades muy interesantes. Asimismo, queríamos compartir con vosotros un caso de éxito en lo que se refiere a hoteles utilizando dispositivos móviles, en este caso de Intercontinental Hotel Group, que ha visto un incremento del 20% de su tráfico de web móvil. También queríamos comentaros que hemos lanzado un nuevo producto dirigido a la planificación de bodas, se llama Google Weddings, y podéis acceder a él yendo al link que detallamos en este documento o accediendo a nuestro blog. También vamos a lanzar el Google Merchant Center en España el próximo 7 de marzo, que es una plataforma muy útil diseñada para comerciantes, que permite incluir información sobre los productos que aparecen en Google Shopping. También queríamos compartir con vosotros un documento con los últimos lanzamientos de producto en Google, divididos también por plataformas, Search, Display, Mobile e incluso Betas. También tenemos a vuestra disposición recursos para anunciantes globales a través de un site muy útil que os puede ayudar a sacar el máximo rendimiento a vuestras campañas internacionales, así como a Google Business Maps. Y por último, queríamos compartir con vosotros una herramienta estadística que es muy útil para encontrar todo tipo de información, tanto por mercado como por industria. Esto es todo por mi parte, espero que os haya resultado de utilidad. Muchas gracias, un saludo.